¡Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video! Hoy les traigo la reseña de un producto que a mí me impresionó lo suficiente como para hacerles saber que esto definitivamente es uno de esos productos que vale la pena probar y por eso decidí hacer este video y mostrarles el por qué me enamoré tanto de estos delineadores nuevos de la marca Kayleen estos se llaman los Icon Gel Liners Duo Set este vino en un set trae dos colores, este que es el color L05 Purple y el color L04 Sweet Blum la idea de estos delineadores es que sirven para los ojos y para los labios y que además de eso traen un sacapunta en la parte de atrás donde si vas a utilizarlo los ojos y luego querés moverte a los labios simplemente le podés sacar punta, empujarlo hasta el final sacarle punta e inmediatamente es como que limpias la punta y a la misma vez la haces quedar más finita para que te dé más precisión una de las fotos que ha estado en mi Pinterest por mucho tiempo se las voy a poner en pantalla en este momento es más o menos esa idea los labios de un color y el delineador también de ese mismo color había intentado hacerlo con diferentes sombras y con diferentes productos pero cuando vi que existía algo que se pudo utilizar en los ojos y en los labios fue uno de esos productos que inmediatamente los quise probar los vi en el website de Octoly les voy a dejar el link en la cajita de información por si están interesadas dije los pruebo, veo como me va con ellos y si es algo increíble entonces definitivamente voy a necesitar comprar más colores bueno, estos delineadores para empezar son lápices es decir que como ustedes lo pueden ver con este sacapunta realmente es como va sacando la punta y se va achicando el lápiz no son de esos retractables que se les va sacando solamente punta a la puntita que va saliendo del lápiz trae 14 colores los colores pueden ser de los más naturales hasta los más dramáticos o hasta los más oscuros dentro de esta línea salen 19 dólares pero tienen una cantidad de productos se los voy a comparar para que lo pongan como referencia con otros delineadores que más o menos están el precio que encontré en el website de Sephora por ejemplo, este de Kayleen trae 1.2 gramos mientras que el de Marc Jacobs sale 25 dólares es decir que sale más caro que este y trae solamente 0.5 gramos el de NARS trae 0.58 gramos mientras que comparamos con este que sale 19 que es más barato que cualquiera de estos dos y trae 1.2 gramos es decir que un poquito más de la mitad en alguno de los casos ahora si quieres tener algo como referencia la cantidad de producto que vienen en estos lápices es la misma de las que vienen en los delineadores en lápices de Urban Decay ahora ustedes van a poder ver en pantalla los dos diferentes looks es el que estoy usando en este momento y es con el color Sweet Plum el otro fue el que hice el día de ayer utilizando el color Purple ahora son looks completamente diferentes pero como ustedes pueden ver son exactamente la misma combinación de sombras es decir que el look es el mismo lo único que hice fue cambiar el color del delineador y el de los labios así que observen la diferencia que hace y cómo puede cambiar el look completamente en esta reseña cuando lo usas en los ojos son a prueba de agua no se corren la misma pigmentación por todo el día cuando lo usas en los labios no se sale de la línea de los labios la verdad es que me enamoré de estos delineadores ya sea para los labios o para los ojos para cambiar un poco el look y para poder utilizar el mismo look una y otra vez no solamente por sentirme cómoda con él sino porque además me ayuda a ver más progreso en mis desafíos con las sombras es algo que definitivamente sí voy a hacer recomiendo la fórmula y ha sido lo mejor que he probado en mucho tiempo con esta clase de pigmentación y de colores que realmente era algo que necesitaba en mi colección antes de irse déjenme saber si les gustó este video en los comentarios o dándole dedito para arriba y ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias!